¿Qué es la corrupción? Hasta el momento no he pensado y al rato va a costar. Es que uno lo que siente es que como que todo el mundo va por lo mismo, digamos que todos los candidatos, toda la gente que va para eso que va a lo mismo, digamos en lugar de, el país cuesta mucho sacarlo adelante, pero la gente que llega lo que hace más bien es hundir y hundir y uno ya no sabe en quién confiar. Yo pienso que lo que buscan es, como dicen en dicho, trabajo, pero para qué tanto si no van a hacer nada en la campaña, o sea en la política, tantos para a la hora de llegar no hacer nada. O sea, yo creo que es malo. Bastante duro porque usted sabe que de esos 26, en total, a como ha estado ahora, la gente que llega a eso, está duro apelar. ¿Por qué? Y usted sabe que 26 personas se espera mucho. De entre 26 personas no se sabe si puede haber alguien que de verdad sea lo que estamos buscando. Mucha gente que ha dejado de buscar otra forma de trabajar para que se gane la vida, porque demasiada gente para este país, como estamos nosotros, con esta miseria que estamos tratando, esta pandemia y todo, y esta política, la verdad es que, pero a mí no me preocupa mucho porque yo no voy a votar, sinceramente no. ¿Sabe por qué no voy a votar? Porque en estos candidatos que hay aquí, como dice el dicho, no hay cara en qué persinarse, mi hermano, perdónen que le diga esa expresión, pero es la verdad. Papito, vea, ya uno no haya ni qué decirle a la gente porque todos los que llegan son malos.